Hola chicos, os echo muchísimo de menos. Pero bueno, para pasar este ratillo, mientras que seguimos en casa, que parece ser que se está alargando un poquito más de la cuenta, vamos a seguir haciendo actividades con cosas que obtenemos por casa. He hecho esta actividad que nos suele gustar mucho, porque es de meter cosas en los sitios. ¿Hemos decorado? Yo lo he decorado con gomés porque no tenía pintura, pero podéis decorarlo como vosotros queráis. He decorado cada rollo de un color, azul, amarillo, rojo y verde. Y esta actividad es muy sencilla, porque nos va a ayudar a trabajar las manos. Seguro que mamá o papá tienen una pinza como esta. ¡Seguro! Pues hemos comprado unos pompones, que también pueden ser trocitos de algodón pintados de colores. Y esta actividad es para cogerlo. Los más mayores, con pinza. Los más pequeños, con los dedos. Pero bueno, nosotros somos muy mayores y ya esto lo podemos utilizar. Y es para meterlo cada uno en un color. Los pompones verdes, con los verdes. Los rojos, con los rojos. Uy, que me equivoco. Los amarillos, con los amarillos. Y los azules, con los azules. También podemos decorar tanto los rollos como la tabla. Si veis que alguno es muy listillo y esto lo utiliza muy bien, podemos utilizarlo más chiquitito. Y podemos cogerlo y hacer lo mismo. Parece muy fácil, pero nos va a venir muy bien para utilizar la pinza. Bueno chicos, os echo muchísimo de menos. Vamos a seguir un poquito más en casa, pero ahora ya podemos salir un poquito a la calle. Por fin. Así que para la próxima actividad, vamos a utilizar ya cositas de la calle. A seguirlos preparando. Y preparar una bolsa, que vamos a meter muchas cosas para hacer una cosa muy importante. Os echo mucho de menos. Y espero que esto pase lo más rápido posible. Os mando un millón de besos. Hasta pronto.